Ayer te quería escribir, saber algo de ti, preguntarte que tal Pero te quería más que a mí, te alejaste de aquí, sin mirar hacia atrás No quiero salir de tu forma de amar, que no hay nada allá afuera Déjame vivir en tu soledad, quítame esta pena Sácame de aquí, dime la verdad, quien te quiera así, quíreme aunque duera Llorando en un beat, sácame de aquí como puedas Te llevaste lo que es mío y ahora no confío en ninguna mujer No sé por qué hace más frío, pero si te has ido me acostumbraré Seguiré con mi camino y ya el destino sabrá qué hacer Tú por el tuyo y yo por el mío, quizá habrá algún sitio pa' retroceder Quítame el veneno de la sangre, haz que deje todo por costumbre Que vuelva a ser el de antes, me he alejado de todo pa' ver si cambia algo dentro Pero por más que lo intento no te saco de mi mente Y llegará septiembre, como llega el verano y por mucho que haya intentado Sé que seguirás distante, no sé si alejarme pa' acercarme Ya que cuando me he acercado ibas un paso por delante Y tírale pa'lante mi niño de frente Cambia los marrones, búscate algunos más verdes Aprecia tu vida, a tus amigos, a tu gente Pero por más que lo intento no logro a tú convencerme Me tragué tu amor, tu mentira y yo cobarde No te dije nada porque nada es para siempre Me jode que todo haya acabado nunca Si prefiera pirarme a Kelly que estar solo entre la gente Si algún día te canto esto soy valiente O es que te he olvidado y nos reiremos como siempre Se hace con las cosas que en verdad son importantes Pero que hay que dejar ir para poder seguir pa'lante Mato el corazón como a todos mis sueños Como a todos mis sueños Yo, yo te di mi amor como si fuera el dueño Como si fuera el dueño Yo soñé que los dos nos besábamos, bro Pero solo era un sueño Yo maté el amor como si fuera el dueño Y ahora no sé quién soy Y ahora voy por todos los lados Tratando de salir de aquí Escribo doblado y cansado Te busco por todo Madrid Y tú Que apagaste mi vida y fuiste la luz Que fuiste la razón de mi cruz Que pintaste el cielo de gris Girl I'm done for you Te llevaste lo que es mío Y ahora no confío en ninguna mujer No sé por qué hace más frío Pero si te has ido me acostumbraré Seguiré con mi camino Y ya el destino sabrás qué hacer Tú por el tuyo y yo por el mío Quizá habrá algún sitio pa' retroceder Pa' retroceder Va a tres otra vez Y ahora algún sitio pa' retroceder Y ahora algún sitio pa' retroceder Y ahora algún sitio pa' retroceder Tío Ya Yo Gracias.